¿Está bien? ¿Para Madalena por su cumpleaños? ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? ¿Hay que decirlo? José Manuel, no creo que 27, 27 Bueno, pues Para Madalena con cariño Y que cumplan muchos, muchos más Y que nosotros lo veamos A ver, ¿por qué no se hace para la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo a mí ¿Para qué me sirve la vida? Si acabo, ya te perdí Mejor quisiera volver Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Hoy que ya te perdí Hoy que vivo sin ti Me consume más miedo Ya no quiero vivir a ver con ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Bueno, caminando con cariño, para eso es para mí ¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿Para qué me sirve la vida? Si acabo Ya te perdí, mejor quisiera venir y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué aquí estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué aquí aquí estoy sin ti? ¡Ale! ¡Así se baila! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!